Amanece en el sur de Hugo Jiménez Agüero Amanece en el sur y en el silencio Las sombras del trabajo se despiertan Parando circunstancias de justicia Amontonan voluntades y paciencia Un solo ano, un solo nido Un solo pájaro en el aire Amanece en el sur y la esperanza La esperanza del fin no es una guerra Es la batalla de todos los olvidos A los que han sometido nuestra tierra Pero estamos en el aire y en el río En la meseta y en la corditera En el valle verdor de las manzanas En el riel de línea azul que aún espera Estamos en el condor de los andes Y estaremos allí mientras nos quede Un solo árbol, un solo nido Un solo pájaro en el aire Amanece en el sur y entre las flores Aparecen casi siempre las espinas Vendiendo sus espejos de colores Sin importarles lo que contaminan Un solo árbol, un solo nido Un solo pájaro en el aire Amanece en el sur y en las nevadas Vuelven las viejas huellas del abuelo Que se murió esperando que se cumplan Las promesas que siempre nos hicieron Pero estamos en el aire y en el río En la meseta y en la cordillera En el valle verdor de las manzanas En el socavón de Sierra Grande que aún espera Estamos en el condor de los andes Y estaremos allí mientras nos quede Un solo árbol, un solo nido Un solo pájaro en el aire Un solo árbol, un solo nido Un solo pájaro en el aire Un solo árbol, un solo nido Un solo pájaro en el aire Un solo árbol, 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 un solo árbol. Gracias.